Y que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video de Fantasy Arc, si señor Y bueno, por fin tenemos episodio, estamos aquí con Jesús, que pasa compañero, que tal? Que pasa compañero, hoy venimos a tope A tope, bueno os tengo que decir que estos dos días anteriores no he podido subir video de Fantasy Arc Básicamente por un problema que hemos tenido con el server directamente, vale? Que hubo un mod que se actualizó o algo así y como que desapareció todo, no? No teníamos ni casa, no teníamos nada compañero, así que bueno, pues hemos tenido que arreglarlo Y ya todo funciona perfectamente, tenemos todo lo que teníamos antes Así que bueno, por lo menos compañeros ha apoyado la serie porque estas cosas, mira Yo me preocupé bastante porque digo, madre mía como no pueda seguir la serie, que vamos a hacer? Pero todo queda arreglado exactamente como lo dejamos, así que perfecto Perdón por no haber podido subir doble video estos días, pero ya a partir de ahora volvemos con los dos videos diarios, vale? Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer un poquito de memoria de como vamos Por cierto, lo último que hicimos fue evolucionar este dino a dino de fuego, si no me equivoco, vale? El, digamos la araña, araña de fuego Y conseguimos más mejunjes para poder hacer pues todo de diferentes estados, vale? Esta por ejemplo que es mi araña, la tuya es la verde, no? Si, la mía es la verde Yo tengo esta sin evolucionar, que la azul es sin evolucionar Esta de fuego, que la evolucionamos en el último episodio Y esta quiero evolucionarla a veneno, vale? Pero bueno, hoy lo primero que quiero hacer también es, no sé si lo recordáis Que encontré por aquí un par de arcos bastante buenos Tengo aquí el cajón lleno de armas que voy encontrando en los dinos Y pues este arco, como que me lo voy a echar Hemos estado preparando algunos materiales antes del episodio Por cierto, todos los enagramas, todos los enagramas Al, digamos que al arreglar el server y todo eso Lo que ha pasado es que se han desaprendido No tengo nada aprendido Todo lo que veis aprendido, lo he aprendido ahora a mano, vale? Tengo que ponerme y aprender todo de nuevo, vale? Pero bueno, si veis que solo me salen poquitas cosas para craftear Es por eso, que solo simplemente se han desaprendido Entonces lo que quiero hacer aquí Son flechas de metal Que voy a poner a hacer, que nos falta Paja y fibra No te preocupes, vamos a ver aquí Paja y fibra Que tenemos aquí bastante Y vamos a hacer, pues, un montón de flechitas de metal ¿Por qué diréis vamos a hacer flechitas de metal? Pues ahora lo explico en un momento Vale, yo creo que con esas está bien Porque para hacer las flechitas Eh, no lo sé Ahora miraré que es lo que falta Puedo seguir crafteando, eh? Para hacer las flechitas de metal Lo que necesito es, eh... Pues todo esto de flechas de metal Narcóticos, que tenemos un montón Narco berries Setas y flores raras, vale? Narco berries es lo que no sé Si tenemos muchas, eh? Porque yo creo que las he usado prácticamente todas Para hacer los narcóticos Y creo que ahora mismo no tengo Jesús, si te puedes ir cogiendo narco berries Que creo que es lo único que falta Lo claves Vale, pues voy Además, he subido el nivel del track Ya que antes hemos estado farmeando, digamos Por cierto, farmea más rápido el tericino, eh? Hasta las vallas, sí Porque es mucho más rápido pegando y corriendo Y a mí me sale más rentable Ya corriendo corre más el track, te lo aseguro Ah, sí? Bueno, pues como tú te sientas más cómodo Con el track o el tericino Pues con mi track Que lo abandonamos en el primer capítulo O en el segundo, eh? Sí A ver ¿Cuántas vallitas necesitas, compañero? Pues todas las que puedas coger Realmente Vale, vale Las voy a necesitar Eh... Vale Entonces lo que voy a hacer es quitarme esta ballesta Con las flechas normalitas Vale Que de hecho solo me quedaban nueve Y me voy a poner la ballesta ¿Por qué no me voy a hecho ballesta hasta ahora? Porque estas flechas no funcionan en esta ballesta, ¿vale? Así que Pues solo no van a funcionar las flechas nuevas Vamos a coger esto Compañero Esto vamos a pagarlo Yo te creo que de momento tenemos flechas bastantes Lo único que nos va a faltar Es eso que no he caído En que aparte de narcóticos Necesitaba vallas narcóticas también Dime Ven, ven Que el track me está diciendo una cosa ¿Qué te dice? ¿Sabes lo que me está diciendo el track? ¿Qué te dice? Que todo el mundo que está viendo este vídeo Le dé like si quiere dos vídeos diarios Así que quiero que en este vídeo Haya 8000 likes Lo ha dicho el track No yo, eh El track lo dice, compañero No le vais a agradecer al pobre track Que es el que nos consigue todas las vallas siempre Para poder hacer nuestras cosas narcóticas Y con esas poder tamear a todos los dinos O sea que el track si lo pensáis Es la base de todo Sí, sí, eh Te he dejado ahí unas cuantas vallitas 1400 Voy a necesitar más Solo puedo hacer 7 flechas, eh Vale, vale, vale Tranquilo Esto se coge rápido ¡Pum! Estoy pillando Y bueno, mientras no voy a hacer yo mis flechas El pobre track quiere todos esos likes, eh Vale Porque si no dice que no farmea Si tenemos por aquí vallas en algún otro track Este track tiene vallas, no Eh, pues lo que voy a hacer mientras ¿Sabes qué es? Voy a evolucionar a mi araña, ¿vale? Sí, voy a evolucionar a mi araña Y voy a evolucionarla ¿Qué necesitábamos para evolucionarla? A ver que me acuerde yo Lo vamos a evolucionar a veneno, ¿vale? Necesitamos la poción y el Promecore ¿El Promecore cómo se conseguía? Así hace memoria Eh, lo tienes que craftear en la mesa Vale, hay que craftear el Promecore Necesitas Promeshard Que no sé si habrá ahora que lo pienso Si no, ahora vamos a la otra casa y la cogemos Y... no sé si algo más Promeshard, ah, Promeshard What the fuck No veo el Promecore este Aquí está Eh, sí, solo lo necesito Tengo, tengo, tengo Y además tengo bastante Lo único que me falta es cemento Pero tranquilos compañeros Que tenemos cemento aquí Espero no haberlo gastado No, quedan dos mil todavía O sea que tranquilitos Vamos a hacer De hecho puedo hacer dos Voy a hacer dos Y ya me dejo una guardada Porque evoluciones Vamos a hacer muchísimas O sea que estos objetos Lo que vamos a hacer es guardarlos No sé en qué cajón dejarlo Por ejemplo A ver qué tenemos en el primer cajón Monturas Segundo cajón Vale, lo voy a dejar en el segundo cajón Que es donde tengo las Estas de las evoluciones Aquí tengo un montón de skin Y monturas Aquí tengo armas Y aquí tengo Bueno, por si muero Para poder rearmarme Más o menos Este escudo que llevo Es la caña Tío, está chulísimo Vale, vamos a pillar Aquí tenemos esto Y voy a registrar un poco Todos mis dinos A ver si encuentro el Promedes Mira, aquí tengo un montón Eso es cuando se caduca Digamos La comida esa De dinosaurio Del mod Sí Pues tengo ahí bastante Este verde es tuyo Realmente Pero te lo puedo robar Perfectamente Sí, coge, coge No, no, no Te voy a robar Tranquilo A ver Tengo de sobra Aquí creo que ya no tengo más Pero sí que tengo hide Y todo esto Es que tengo un montón De cosas, tío What the fuck Un raptor Que quería pillar ahí Vamos a coger esto Y esto Mira, aquí tengo las pociones De vida Que me las voy a echar yo Para ir repartiéndolas Equitativamente A los dinos Vale, vamos a meter Estos materiales Normales Aquí Pam, pam ¿La he evolucionado la araña O todavía no has podido? No, no, no la he evolucionado Pero voy a evolucionarla ya Vale, vale, vale Estas pociones se hacen fácil Solo Bueno, fácil 100 de sedas Y 100 de Flores Pero bueno Relativamente fácil Vale, lo que voy a hacer ahora Es Entre eso Y Que vamos a pillar Esto de veneno Claro, en verdad Podemos ir a también A con la araña ahora También, ¿sabes? Sí ¿Vas cogiendo Narcoburris? Sí, sí O sea, tengo ya bastante Voy a Voy a coger Mientras tú evolucionas Yo le doy ahora Te meto las de esas A patitas Vale, sí ¿Cuántas llevas? Llevo Narcoburris 4.700 ¿Dónde estás? Voy, voy para casa Sí, no tardo nada Vale, vale Mira, mira, mira Mira cómo corre el track, ¿eh, compañero? Está grafriándose ya la evolución Mira, mira, mira ¿Dónde estás? Ah, vale A ver Para un segundo Te las quito, ¿eh? Sí, cógela 4.800 Vamos a poder hacer unas cuantas Que evolucionan Que evolucionan Aquí está Y darditos también voy a hacer unos cuantos, ¿eh? Voy a hacer nueve ¿Qué me va a faltar para hacer dardos? Ostras, lo dardos hace más lento, ¿eh? Nueve dardos Hecho Mira, llevo 30 flechas Y Unos 23 dardos Bueno Guay Ahí va No sé qué hace más torpor, ¿eh? Realmente ¿Esta es mi araña? Sí La mía se llama Asco Venenoso Opciones Cambiar nombre Le vamos a poner Forenenoso Forenenoso De venenoso, tú Y ya está Bueno, ahora habrá que levearlo de nuevo ¡Hostia, la silla! ¿Cómo la he cagado, tío? Oh, se te ha olvidado quitarla, ¿no? Bueno, da igual Yo a ver si tengo una aquí No Como a veces matando bichos ¿Cómo se llama? Eh, Broadmother Broadmother Vamos a ver A lo mejor Tengo aquí, ¿eh? Broad Esta es Bronto Bronto No, no tengo Pues vamos a craftearla Vaya fail, ¿eh? No, si no, bueno O coge la de la de fuego Y... Y como vamos a matar y tal Lo mismo no tan una, ¿sabes? No, ya estoy crafteándola Así es Un segundo aquí Vale, vale Bueno, pues compañero Comisión de las vallitas Me llevo este arco ¿Qué arco? Ah, el otro arco Sí, 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 sí Yo, hazlo tranquilo, compañero Para meterle flechitos del mob Vale, pillamos aquí la montura Eso de que evolucione y pierda la montura Tío Molaría que lo parcheasen, ¿eh? O sea, que perdiese todo Sí Que se quedase con las mismas cosas, tío Y claro, el inventario no tenía nada esa, ¿no? No Eh, vale Vamos a matar algo por ahí O a tamear o algo Y vamos por aquí para la nieve Que lo mismo encontramos un lobo O un giganoto Que suele haber mucho, ¿eh? De metal Venga, vámonos Esto tengo que levearlo, pero ya Vamos corriendo Ahora que soy un poquito lento, ¿eh? Aún Sí, te voy dejando los bichos Para que tú los vayas matando Vamos, vamos, compañero Necesito subir nivel No hay pociones de experiencia en este mod, ¿no? No Experiencia no hay Pues es que los mato pisando Te echan de menos, ¿eh? Cuando no las hay Sí, tío En plan eso que vas por ahí matando Te dan pociones Y luego te las guardas para tus nuevos bichos Es que es lo suyo, en verdad Pero bueno, así tienes un punto de dificultad Cómo me encanta este mod, tío Vas rompiéndolo todo No tienes que esquivar nada, ¿eh? Ya ves Me encanta, tío Mira, mira, mira toda la piedra ¡Bla! Y encima no las farmeas Que es lo bueno, tío Porque si las farmeas Tendrías que ir vaciándote cada dos por tres Este mod está muy bien hecho eso O el que Si te das cuenta Cuando matas bichos Tampoco Acuérdate el otro que teníamos En el ranarok Que te daban un montón de hachas de piedra Y cosas de esas Sí, sí Que este te da Sí Pero no tanto, ¿sabes? Vale, pues vamos a nieve, ¿no? Sí, vamos pa' nieve A ver la esquina de la muerte A ver si hay algo, ¿sabes? Que alguna vez sale ahí algo chulo Vale Vamos a ver qué vemos Yo no tengo nada O sea que prácticamente cualquier cosa Me vale ahora mismo tamear Voy a subirle más velocidad Le estoy subiendo solo velocidad ahora mismo, ¿eh? Velocidad solo Lo mismo algo de vida te merece la pena Solo he subido 3-4 niveles de momento Compañero Tengo una cosa que está muy chula A ver, sorpréndeme Esa piedra de allí El golem ¿Qué piedra? ¡Ah, lol! Lo puedes tamear ¿Se puede tamear? ¿Cómo? Eh... Tienen la comida esa La... La del mod Eh... Creo que... Nivel 10 solo, tío Comida del mod no llevo Pero podemos fabricar Solo vale Prime O sea que... Sí, solo vale Prime Y nada más Tienes que ir corriendo de frente A él Y darle a like Sí, pero con lo que tiene de nivel Que es nivel 10 No me merece la pena, yo creo Sí, vamos a matarlo Lo que voy a hacer es matarlo Y ya veremos a otro ahora Eh... ¿Cuánta vida tiene para... ¿Le pego un golpe? Pégale, sí Debo estar aquí mil años ¿Cuánta vida tiene? Sí, no, ya, 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 ya Vale, un golpe más Ahí está Mira, me ha dado una poción de esta Para evolucionar a Dino Mágico Guay Vale, he subido cuatro niveles Vamos a darle aquí velocidad Uno de vida Y uno de melee A ver si encontramos Un giganoto ¡Ah! ¡Dios! Qué cosa más guay ¡Bam! Mira qué guay es lo que hay ahí, tío ¿What the fuck? ¿Es un grifo? Es un grifo Parece celestial, tío Sí, eh ¿Qué nivel es? Pues no lo sé ¿Qué nivel es? Lenta Bueno Aquí nivel es el máximo Un ciento y algo, ¿no? Sí, ciento cincuenta, eh Me mola mucho, tío A ver, el grifo está muy guapo, eh A ver Hombre, a ver Siempre se puede también Ahí más delante También a uno mejor, ¿sabes? Si es que me mola Ciento treinta y tantos mil Ciento veintitrés mil de torpor Tiene cincuenta y dos mil de vida Lanzamos a flechas Hombre, con la de esta Con la araña la duerme antes, creo yo El problema es que la mate, ¿sabes? Mete más la araña que los dardos y eso, eh Espérate Vamos a probar una cosa Quiero probar Ten cuidado a ver si te va a partir Hostia, es que si me parte, tú ¿Si no? No lo sé Voy a mirar No ¿No? No Dale un golpe con la araña ¿Cómo pega, no? ¿Te quita mucho? Eh, no lo ha subido el torpor, eh Yo mira, que pega Pega cien mil Es que no lo puedo pegar No lo estoy pegando, eh A ver, le pego una ¡Dios! Ay, le he pegado de más, eh Bueno, a ver Tampoco hay un nivel muy alto Tampoco iba a subir mucho, ¿sabes? Vale, a ver ¿Oye? ¿Viste cómo pegaba de rápido el bicho? Sí, sí Es que pegaba cien mil golpes por segundo, tío ¿Tienes el sedatíe? Sí Perfecto Espera, te voy a hacer ¿Con seis de eso sobrará? De hacer más No lo sé Ah, esta es tu araña Voy a... ¿Vas a hacer la montura o vas tú? Eh, ve tú y mientras lo tameo, ¿vale? What the fuck Si quieres coger tú la montura para enseñar O sea, coge mi araña que va rápida Se la ha comido Me acoge la, cójela Eh, ¿para qué? Para que así enseñe crafteando la montura y tal Para que no te quedes aquí esperando A ver No, si lo que vamos a hacer es Bueno, casa está un poquito lejos, sí Necesita montura, ¿segú? Prome, griffin A ver Vamos a poner aquí Griffin Prome, griffin Venga, vamos De hecho, lo podemos llevar para casa directamente, ¿o qué? ¿Lo llevamos para casa? Sí, que nos siga, yo creo, ¿no? Venga, me llevo un día de baño Eh, después con qué vas a venir ¿Con el prome griffin? Con el griffin Con el griffo, yo creo, ¿eh? A probarlo Vale Vale, voy a darle un poco Uop Ay, que muy lento esto Compañero Ya mismo nos mudamos de casita Los dos Oh, sí Sí, señor Bueno, eh Lo que vamos a hacer es Jesús y yo irnos a vivir juntos A una casa Pero dentro del juego No, en la realidad, ¿no? Dentro del juego En la realidad todavía no Eso está difícil Todavía no, es secreto Todavía Ya ver, habíamos buscado una zona En secuoya Guapa, guapa No va a estorbar Ni el spawn Y va a ser complicado Pero va a estar chulo Mola A ver qué tal vivimos allí Nunca he tenido una casa allí, ¿eh? Viviendo Yo es que Casa en secuoya En el árbol así Solamente hice una, creo, ¿eh? O sea Yo he hecho alguna Pero lo que es vivir, vivir No Hice para probar, ¿sabes? Hombre Lo haremos a una altura No muy alta Para así, ¿sabes? Es que es complicada La construcción La podrían hacer más fácil En plan de que encaje Todo perfecto, ¿sabes? Sí De que pongan la plataforma Y se puede hacer la casa ahí Perfecta Sí Y que encaje bien las cosas Que es que, por ejemplo No encajan bien Con los bordes Y cosas así, ¿sabes? Pero bueno Yo con que metan El aberratio Me conformo Sí, tío Por favor, aberratio Necesito jugar ya El nuevo DLC Total, ¿eh? Montura aquí De grifo Y ha sido nada más Entrar a la nieve A saber lo que nos podemos Encontrar por ahí ahora Pero bueno Ahora vamos a ir volando ¿Va a ser mi primer Dino volador? En plan de mod No, en segundo De mod, sí Tenemos el argentavis Ese pocho No, el argentavis Bueno, cabrón Ya, bueno Pero quiero decir Que no es de mod Ni nada de eso Ah, vale Ya, ya, ya Eh, compañero Ven aquí Me da la sensación De que ese bicho Va a ser lento Y le va a dar una patada ¿Sí? ¿Tú crees? Eso no sé Me da la sensación No, no es lento, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola, eh! Es muy bonito, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué ha sido eso? ¡What the fuck! Hace un golpe en área Súper chulo, tío ¿Y tiene la caída? A ver, te lo digo ¡Sí! Guay, guay, guay ¿Qué es la caída? Hostia, voy tirando brillos Por todos lados, tío ¿Sí? Qué fucking pasada ¿Cuánto quita de vida? 800 Bueno, la... El daño no es que sea su fuerte De momento Pero es normal Porque el primero Era regularcito ¿Voy yendo para la nieve? Sí Como tú vas volando Tardas menos Buah, qué chulo Cuando coge velocidad, tío ¡Mira! Le sale el arco iris, tío ¡Qué flipada! Mola un montón, ¿eh? O sea, los dinos En este mod Sí que son muy bonitos, ¿eh? ¿A qué lo puedes evolucionar? Te lo digo A fuego A... A light Que será de luz Rayo Rayo A oscuridad, parece No, power Poder Poder Rayo Y fuego Pues si le falla el daño Si lo haces a poder Le vea muchísimo el daño ¿Sabes? Lo malo es que ha sido nivel bajo Pero bueno, que... What the fuck Me he metido en el agua De esto hay que encontrar Uno tocho, ¿eh? También Te lo digo Sí ¡Wow! Adiós, me piro Qué bicharraco, compañero Hay un gorila aquí A ver cuánto quito con esto Vale Hay un gorilita Vale, pues vamos a... Si lo pueden matar Y estoy al lado Sería increíblemente increíble Vale Vale, la velocidad le vea bastante bien, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy donde hemos tameado ahora Al grifo este Sí, sí Sigue adentrándote para nieve ¿Derecha? Ah, vale, lo veo What the fuck ¿Cuánto ya tiene eso? Eh... No lo sé Pero este se puede tamear realmente 75.000 de vida Mátalo, mátalo Lo malo es que no me voy a llevar las cosas Porque lo duermo antes de matarlo Vale, pues no lo duermas, no lo duermas No lo duermas Ya está dormido ¿En serio? Sí, es que lo duerme mucho antes de... Mátalo tú así Al menos la experiencia te la da Pero... Ayúdame primero Porque vamos No, no, le quedan... Le quedan 4.000 de vida Vale, vale, vale Mira, con este ataque Da en área Quita un poquito menos Pero le da... Le da dos veces, ¿eh? Realmente Sí Ahí está La experiencia me la da, ¿no? Eso sí, por lo menos espero A ver, ¿cuánto tengo de vida? Ojo, 53.000, ¿eh? No está mal No está nada mal el grifo ¡Dios! He subido 40 y pico niveles, tío ¡Dios! Es que eso da muchos niveles, tío A ver, 320 de velocidad Para mi gusto aún le falta velocidad Pero le voy a subir también, mele Sí, bueno, ten en cuenta Que para tu gusto Tiene que ser un formula 1 Vale, pero ya... Ya esto es otra cosa, ¿eh? Ya esto es otra cosa, compañero He subido nivel de personaje, por cierto Mira, la gente que haya llegado Hasta aquí en el vídeo Que ponga Formula Forever En comentarios A ver cuánta gente ha llegado hasta aquí Ojo, ojo, ojo Le he subido poquísimo de melee Y ya he quitado 6.000 de vida 10.000 Oh, pues no, vea Y ha sido nivel bajísimo Nivel 30, ¿eh? Este dino es tocho, ¿eh? Este dino Si lo dameamos Buen nivel Es tochísimo, tío O sea, what? Estoy flipando, tío Yo estoy buscando Ve a ver cuánto daño quito en caída, ¿vale? ¿El qué? Ve a ver cuánto daño quito en caída What? ¿Por qué no me he chocado contra el suelo? Es que no me he chocado Hace poquísimo, tío Está bugueado ese daño, yo creo A ver ¿Y si voy en caída y pego? ¿Y si voy en caída y pego? Ahí sí quito Ahí sí quito Pero quito lo mismo, ¿eh? 5.000, 8.000 Lo mismo que si le pego Es muy aleatorio el daño también, por cierto Me encanta Hasta con el grifo voy rompiendo las piedras y todo, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo destruye, tío? ¿Cómo fucking destruye? Mi dino favorito ahora mismo, tío Te lo digo De todo el fucking art, tío Encima es precioso, tío La verdad es que sí, es muy bonito Está chulísimo, tío Está chulísimo Compañero Aquí hay un titano Si quieres Sí, quiero levear Quiero levear ¿Dónde está? Estoy donde encontramos siempre los Los yotiranos celestiales Vale, voy Voy hacia allí Entre... Entre nieve y tierra Te has ido un poquito lejos, ¿no? Sí, es que me he pegado un salto con la araña y he volado mucho Vale, pues voy hacia allí Le falta un poquito de velocidad, ¿eh? Al bicho Acabo de subir un nivel Estoy justo, mira ¿Te acuerdas donde estameamos el último día de flipar al jabalí demoníaco? Que había una cascada Jabalí demoníaco, cascada Tira... ¿Tienes luz? Es que no tengo el gancho de luz Ah, espérate, espérate Te voy a poner una cosa Demoníaco, tío Mira, te veo, te veo Quinto, 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 quinto Te he visto, te he visto Ya está Ah, me has visto, ¿no? ¡Wow! ¡Pum! Y he muerto ¡Pues listo! ¿Le he veado algo o ya tiene niveles? ¡Dios! Toda la cantidad de materiales que he cogido de ese bicho Eh... Pues se le he veado tres niveles realmente O sea, tampoco en el otro mundo Oye, la vida... Le vea que flipas, ¿eh? Ya son muy altos ¡Ojo, Iván! Dime Ojo, que estoy viendo algo que te puede interesar ¿He le veado yo también un personaje? Otro grifo de estos de... ¿Level? 30 Igual Uff, ¿dónde está? Eh... Justo aquí, un poquito más adelante ¿Más hacia la playa? Eh... ¿O vamos hacia la mutación? Estoy donde has matado al titano Pues más Hacia... Ah, te veo Vale, a ver si puedo mirar el mapa Te veo, te veo, te veo ¿Dónde? Aquí delante Ahí está Hombre, lo bueno es que cuando Tameas a los siguientes No, Iván Eh... Uno lo puede evolucionar a poder El otro lo puede evolucionar A otra cosa Y así, ¿sabes? Sí, pero ya Pues en los siguientes Me lo voy a tamear de otra cosa O sea, de más nivel Es que hay que darle muerte Ojos, es fuerte, ¿eh? Aun siendo nivel 30 Están duros, tío Es que tiene ya Doscientos y pico mil de vida, ¿eh? Tiene muy buena vida, la verdad Para ser de nivel bajo No vea Y es que le he dado poquísima Aquí tengo poción de experiencia Espérate Vas a flipar Este dino va a ser Va a ser el... Es que es el mejor dino Este va a ser el Megaraptor De flipar Pero en esta serie, ¿no? Sí, el Microraptor Pero de esta serie, tú El nuevo dino favorito Pero es que además Pega mucho más, tío Bueno, es que el Microraptor También pegaba, ¿eh? Pero te digo yo Que esto puede ser Puede ser una locura, ¿eh? Este dino bien leveado Maxeado De buen nivel y tal Puff Estoy escuchando algo Hola, aquí hay un... A ver, es un Rex Pero dice que es un Giganoto Seguramente ¿What the fuck? Eh, ¿dónde estás tú? Ah, no, es Rex, es Rex ¿Dónde hemos matado al grifo? Iván Vale, a ver, voy Estoy aquí A ver si me ves ¿Me ves? Mira, avanza por aquí Este sí es Rex Es un Rex metálico Mola bastante Me gusta porque voy súper rápido Por el suelo también Esto nos lo matamos también Nos lo veamos, ¿no? Sí, mátalo, mátalo ¿Podré? ¿Qué nivel es esto? Es bajito ¿Cuánto me quita a mí de vida? 15 Vale, me quita nada Una monta de parasaurio ¿Para qué quiero yo una monta de parasaurio, compañero? No sé, compañero Lo mismo te interesa Nivel nada Vamos, voy por volcán A ver si hay algo por aquí Y si noob Estoy yo por la montaña de... También Voy a bordear por aquí A ver qué encontramos Qué pasada de grifo, tío Mola mucho Qué pasada de grifo Volando voy Mira lo que hace ¿Tú lo has probado este bicho, tío? El... Ese grifo no El arcoiris que hace, tío Cuando va volando Qué guapo, tío Los colores, todo Al siguiente Voy a... Aquí hay un boss Un boss muy grande ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿En dónde, en dónde? Uf, solo negro Voy Al final es solo negro, ¿eh? Ah, bueno, pero es que no puedo matarlo Ahora que lo pienso ¡Ah, vale, está aquí! No, no, no Esto no lo puedes matar Yo creo que... Madre mía, ¿esto qué es? Con el dragón sí Con el dragón sí le he matado Osiris, boss Sí 300.000 de vida, ¿eh? ¿Cuánta vida me quitará a mí? Te he quitado muchísimo Te lo aseguro Ah, y yo solo lo quito un 10%, ¿no? Cierto, o sea que no puedo matarlo Ahora mismo... Promerock 75 No está mal, ¿eh? Pero eso ya lo dejamos para el siguiente, si no ¿Prome qué? ¿El golem? Yo quiero matarlo, ¿eh? ¿75 lo va a matar? Que es bastante alto, ¿eh? Sí, da igual Lo matamos Hay que levear a este bicho ¿Dónde estás? Al final va a también darte tú un gol en nivel 10 Pues estoy, digamos... La puerta de la cueva Del volcán, ¿no? Sí, del volcán Voy ¿Cómo nos localizamos ya, eh? Haciendo ubicaciones Increíble, ¿eh? Entre el montículo Suelo negro Y todos... Madre mía Qué compenetración Aquí delante Lo malo es que como hay muchas piedras normales Aquí esta es No, esta no era ¿The fuck? Como hay muchas piedras no lo veo ahora Hay una que no es golem Que es un golem Pero tienes azul, ¿no? Sí, sí, tienes azul Pero es difícil de encontrar aunque tengas azul Porque como están los árboles Hijo mío ¿Dónde está? No sale, tío ¿No te lo has imaginado, eh? ¿Qué no? ¿Qué lo he visto con el spa y las? Madre mía Si he limpio la zona Pues nada Aquí, 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 aquí Lo encontré Vale Ahora me falta encontrarme Este no Este es nivel 10 Falta el otro Pero bueno Este al menos O sea, que no era este, ¿no? No ¿Dónde está el otro, tío? ¿Qué lo he visto hace un momento? Golem ¿No sería más abajo o algo? No, ha sido más o menos a la altura No ha sido tampoco muy abajo Madre mía, Jesús Sí, mira, me he limpiado la zona entera Fíjate cómo he dejado la zona esta Bueno, da igual Si lo veo, te aviso No quería morir el golem Era demasiado joven Vale, voy dando yo vuelta por aquí Si por aquí tenéis que haber varios golems Sí, en secuellos también suele haber bastante En la montañita Voy a entrar a secuellas Que por ahí suelen salir bastantes bichos Madre mía La velocidad que coge el grifo, tío Mira, te estoy viendo Dios, qué salto pegado ¡Hasta la fe! He matado a un bicho chocándome con él En el aire ¿Era nivel bajo o qué? No lo sé No me he fijado A ver... Estoy subiendo por secuellas Estoy bajando ¡Ja, ja! ¡Chu, chu, chu! ¡Chistaco! A ver, ¿dónde hay? No encuentro yo nada Por aquí Soy malísimo buscando, tío En este mod Como todavía no me lo conozco No sé dónde salen los bichos Ni por dónde buscar Ni nada Hombre, ese cuello Suelo en él Eso me aparece bastante Es que como bajaron el spawn Hacen unas actualizaciones De este mod Pues aparecen menos Es lo malo Es que eso también Lo hacen para que puedan jugar El mod en PvP Pero es que Es una tontería, ¿sabes? Porque se echa a perder el mod, digamos Faltan dinosaurios ¿Y no hay ninguna forma de subir el spawn? Manualmente Creo que sí Pero eso tiene que ser Tocando Digamos La línea de comando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Unos monos con espadas, tío! ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto, tío? Lanza bengala 430 y pico mil de vida Estoy al principio de suelo negro Voy Voy de un salto, eh, compañero ¿Qué cojones son estos bichos, tío? ¿Qué tienen? ¿Espada? Te lanzo bengala, eh Vale Qué chulo, tío Flipas qué bosses Estoy al principio de suelo negro Te he lanzado, eh Justo en la orilla de enfrente Ahí Ah, vale ¡Oh! ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Tú no lo habías visto? No ¿No lo habías visto nunca? No ¿Qué cojones haces eso? Prome Shogun Level 321 ¿Les pegamos? Parece que son... Ah, no Si tanto me hago ¿Qué es esto, tío? Vale, ya sé cuáles son Esos son de... Lesos y de Rui Que la otra vez lo probaron Eh... Estos se craftean, digamos No Pues... ¿Ha vio bien? Montate en uno Montate en uno No, 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 no Otro episodio lo pruebo Pues si lo pruebo No, no sé, tío O sea... No, no, no Quiero probarlo No, no, no Si lo pruebas Vale que retenerlo ya Se ponen los dientes largos Esos que son... De estos que se invocan al final Y todo eso Te craftean Mira Ya digo yo Digo, madre mía Vaya bichos, tío Shogun Vaya putos bichos, tío En el nivel 100 Se desbloquea Eh... Se llama Uno es Prome Slaughter Yutiranus Que es un Yutiranus guapísimo Nidoh Cube Que es un dragón Después está el Bemoth Que es un mono El Shogun Que es este mono golem así Sí Y después está una araña oscura Como moda, tío Está bastante chulo, la verdad Vale, pues estoy buscando algo por aquí Si tú encuentras algo Quiero levear un poquito más al bicho, tío Pues no encuentro nada ahora mismo A ver, voy a ir para el pantano A ver si hay algo Voy rápido Mira, aquí hay un... Un titano Que suelen dar mucha experiencia Bueno, tampoco te verás que suben tanto Pero... ¿Dónde está? Eh, justo al lado de los bichos esos Donde... Más cerca del pantano, digamos Bueno, yo voy a ir por aquí Donde también vamos la mantis A ver qué encuentro Voy a irme yo por otro camino, ¿vale? Vale, vale A ver si encuentro algo más satisfactorio Eh, ¿qué es esto? Ojo, ¿qué es esto, eh? Es un rino azul Oh, qué guay, tío Prome ulirrino Nivel 90, 80.000 de vida Nos lo cargamos ya Revientalo Dale calo Dios, cómo mola, tío Sí Eh... Yo también uno Y me duró un minuto, creo ¿En serio? Lo enfrenté a un boss Sin darme cuenta Y murió Me duró 0,000 A ver si me da por lo menos Algún nivel Porque como lo haya matado para nada Ni un nivel, tío What the fuck? ¿Qué se está rompiendo aquí? Mira, un raptor Un raptor de... De hueso Muchos raptor de hueso Hola Vale, vale Me ha dado una poción de velocidad, eh What the fuck? What the fuck? Hay millones aquí de... De raptors Le he darles con... Le he darles con este ataque Eso es lo malo Tienes que matar a la madre Iván, aquí hay una araña Para matar ¿Y la mami? Mata a la mami Es que no la veo No veo a la mami No sé si la he matado ya, eh Creo que la he matado Sí, lo mismo La han matado Y aunque la hayan matado Siguen apareciendo, eh Vale, dime ¿Dónde está la araña? Pues... Donde estaban los bichos estos Los monos estos Con espada Ajá Adentrándote un poquito Vale, voy a ir, eh Donde está el... El aire de los verdes Digamos Voy para allá Voy a echar un vistazo Por aquí de mientras De camino Eh, golem No sé qué nivel es Pero yo lo estoy dando, eh ¿Te imaginas qué nivel aquí? Yo qué sé No, ya está muerto Era nivel 15 La araña está a 125 Así que a ver si te da niveles Aunque yo creo que te va a dar poco Porque se suben 70 niveles solamente Ostras, pues entonces estoy ya bastante leveal, eh Sí, ya está casi, casi Aquí también hay una tortuga Hombre, aún me quedan, eh Habré subido 50 y algo Lo tenías nivel 40 Y soy nivel... 88 Yo soy de 48 niveles, eh No está mal, eh Pues hasta ya me queda Vale, a ver Estoy aquí donde los bichos estos Vale, el aire de los verdes Sí, estoy en el aire de los verdes ¿Te ves? Pues aquí está Mátala tú, mejor Así te da objetos Porque si le pego yo la duermo ¡Ojo! 18.000, eh 22.000 Le quito más a la araña esta, eh Mate Vale, me ha dado Una de estas mágicas de fuego Voy a coger las pocositas Guay, guay Aquí hay una... Hay una tortuga Si quieres matarla también, eh Mata 3 niveles, tú Me mola Le quito más vida a esos bichos, eh Sí Si encima es un antiguo Es, tío Imagínate Aquí tiene A ver, la tortuga A la tortuga menos Pero porque tiene el escudo, digamos A la tortuga le quito normal, creo A ver Ahora Y muerta La ha hecho fiambre A ver, me dan muchísimas cosas, tío Muchísimas Cogeré aquí el tech y todo eso Pero bueno, ya lo cogeré más adelante Lo que vamos a hacer es Volver a casa, ¿vale, compañeros? Vamos Vamos a dejar Viviente por aquí Voy a subirle los niveles Ah, no Tengo nivel de personaje Estoy subiendo bastante nivel de personaje, eh Claro Si estás matando bichos grandes y tal Pues te estás dando mucha experiencia Bueno, pues vamos a casita ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio El dino es una pasada Y nada Pues es así, ya sabéis Reventad el like a tope Y nos vemos en el próximo megavídeo ¡Adiós! ¡Adiós!